No importa, ay Dios mío santísimo, esto aquí se está grabando una cantidad de portales, ahorita te invito a que sigamos aquí y ahorita seguimos analizando las cosas No, claro, claro, total La situación ocurre por ejemplo con una persona de un alto Es una forma de engañar Cuando veamos un niño, los hermanos así tienen más dificultad para mentir Dicen que cuando una persona va a confesar termina haciendo esto Termina haciendo esto Ah, verdad, abriéndome, mostrándome Abriéndome Va poniendo otra voz Este man, este man está... Ahora nos está espiando Nos está chuzando Nos está chuzando Bueno, esta pareja a mí me encanta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Brad Pitt y Angelina Jolie También me encanta ¿Pero qué? No, pero yo la veo así con el cuerpo hacia él Yo vi primero unas fotos cuando estaba con... Miremos la otra La Angelina Jolie Siguiente Aca lo percibo... No... ¿Tiendo demostrar su masculinidad? ¿Cómo su tema? ¿Tiendo? ¿Tiendo? Recordemos que también hace parte de la pose Porque eso es como protección Ah, bueno, recordemos que esa no es una foto espontánea No Es una foto de... Pero diga, entre las dos personas, perdón Acá hay bastante distanciamiento Se dan bonitos Pero es una foto... No veo ni amor ni pasión Ahí Yo... Yo... Con Angelina Jolie Esta mujer maneja toda clase de armas Está buenísimo Andaría así también igual de... No, y además como cuántos... No, felices Pero cansados Bueno, vamos a seguir más adelantico Vamos a dar una vueltica rapidita Ya regresamos con más día a día No se nos vayan ¿Qué se hay? A ver, ¿qué nos dicen los televidentes? Tengo analizadas Las tengo analizadas No ven porque no quieren ver Ay, nosotros estamos acá con el chisme al volcán Punto cadeneta, chisme Rita Nos va a tocar, mejor dicho Seguir esta sillón de mentiras Ojalá haya una próxima oportunidad Parece mentira Pero se nos acabó el programa Estamos ricos, gracias Pillao, a ver Cuando quieras Gracias Cuando usted dijo que Shakira estaba haciendo el chaca chaca ¿De verdad no sabía quién era Shakira? Yo no sabía No sabía, por Dios, qué es eso No, qué es eso, por Dios ¿Por qué se pone la mano? Les mandamos un beso Rita, Rita, el imperialismo Hablame sobre el imperialismo, Rita El pez, eléjate